Chicas, un consejo, vean si ustedes tienen novio o quieren tener un novio, valórenlo, amenlo bastante, sigan en todos los caprichos. Si él no quiere estar solo contigo, sino que quiere probar a una chica diferente, no le pongas problema, o sea, déjalo, déjalo que disfrute, pero tú por favor no lo vayas a hacer, déjalo que sea libre, lávale los pies, las manos, dale dinero para que salga con sus amigos, cómprale ropa, respétalo, ámalo sobre todas las cosas, si es posible manténgale también a la familia, llévatelo a vivir, no permitas que mueva un dedo, ni siquiera para limpiarse el culo. Es que los hombres son lo más maravilloso de este mundo y hay que cuidarlos como tal, hay que cuidarles la carita, ¿cierto mi amor? Hay que arreglarlos para las de otras chicas, o sea, no importa que él tenga varias mozas, lo que importa es que tú seas la oficial, dale flores, dale ropa nueva, dale todo lo que él pida siempre, es más, no, 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 que él no tenga que abrir su boquita para pedirte nada, simplemente dale todo, dale el mundo entero, llévalo a viajar.